Muy buenos días, ¿qué tal? Cerramos semana, la penúltima del mes de agosto. ¿De qué vamos a hablar en el programa de hoy para terminarla? Vamos a tener temas sanitarios porque nos vamos a acercar al Hospital Costa del Sol para conocer a la nueva presidenta de la Comisión de Malos Tratos, Patricia Alemán, que sustituye a Carmen Agüera. Tenemos la visita de nuestro fisioterapeuta Daniel Ruy Pérez para ofrecernos consejos con los que paliar el dolor lumbar crónico que tantos quebraderos de cabeza nos trae. Y también vamos a recibir en el estudio al Marbelli Ayud Gatfa, que es, como saben, medalla de plata de boxeo en las Olimpiadas de París. Así que, bueno, antes que nada, tenemos muchas cosas. Nos vamos a ir al Hospital Costa del Sol. Allí está nuestra compañera Lourdes Cañadas. Pues estamos con Patricia Alemán, ella es la presidenta de la Comisión de Malos Tratos aquí en el Hospital Comarcal, en el Costa del Sol. Y hemos venido hasta aquí porque hemos sabido que recientemente habéis realizado un estudio entre los adolescentes del municipio sobre la percepción que tienen esos adolescentes sobre la realidad de la violencia de género, los casos, cómo prevenirla y cómo detectarla. Sí, digamos que es parte de un proyecto de investigación que hemos llevado a cabo. La primera fase de ese proyecto consistía en pasarle a los alumnos una encuesta en la que más o menos íbamos viendo las percepciones que podían tener sobre violencia de género, actitudes machistas y demás. Y realmente los resultados nos han sorprendido porque vemos que muchos de los antiguos patrones que pensábamos que estaban eliminados de la forma de pensar siguen estando entre los jóvenes. ¿Qué percepción tienen ellos de esa realidad? ¿Son conscientes de la gravedad de las situaciones que se pueden dar? Pues nos hemos encontrado... La primera... Hay como dos vertientes muy claras. Por un lado están los chicos que niegan, hacen una negación total del concepto del machismo y la violencia de género. Y por otro lado hay otra parte de jóvenes que sí que están muy informados, muy concienciados. Hemos encontrado de las dos cosas. Pero es verdad que llama mucho la atención por un lado esa parte de jóvenes que niegan rotundamente la existencia de la violencia machista y del machismo, que es lo mismo que vienen diciendo los estudios estatales. Y por otro lado que luego hay una percepción de estos micromachismos que siguen estando todavía entre nosotros, que hacen más referencia a un amor romántico, un amor de control, por así decirlo, que siguen estando muy presentes. Por ejemplo, hay muchos chicos y chicas que siguen pensando que es normal que tu pareja fiscalice de alguna manera tu móvil y tus relaciones en redes sociales, como algo dentro de la normalidad que supone una relación romántica. ¿Y qué argumentos dan ellos cuando dicen que no son plenamente conscientes a lo mejor de esa realidad? Pues la mayoría vienen diciendo que son cosas inventadas, que de alguna manera es algo político, incluso nos han llegado a decir, y que no es algo que esté sucediendo. Muchos de ellos viven en el falso espejismo de que ya estamos en igualdad, cosa que todavía sabemos que no es real. Pero por un lado están los jóvenes que lo reniegan a una esfera de algo como que el machismo es algo mucho más intenso, es lo que sale en la tele, es el marido que agrede y que mata a la mujer. Y luego, por otro lado, hay otra esfera de ellos que es que lo niegan totalmente, yo creo que de alguna manera viene siendo un poco aprendido de lo que oyen de los adultos y en las redes sociales. En esa encuesta, en esas charlas que le dais en los centros, la orientáis a su ámbito, a su entorno de ellos, con los amigos, los compañeros del instituto, pero también lo enfocáis hacia ese entorno familiar, quizá el que queda un poco en segundo plano para ellos. Nosotros nos centramos más en lo que son sus relaciones. De alguna manera, este proyecto permitía, la intención era abarcar no solo las percepciones machistas que podían tener los chicos y sobre la violencia de género, sino también sus percepciones acerca de la violencia sexual y de la sumisión química que forman también parte de este proyecto. Entonces, aparte de recabar esta información que queríamos, también aprovechábamos para hacer una intervención con ellos en la que enseñarles qué es la sumisión química, las agresiones sexuales, qué es el consentimiento a la hora de tener relaciones sexuales, qué son las relaciones sexuales sanas, un poco todo este enfoque porque es verdad que la violencia de género o los conceptos machistas están muy metidos y muy arraigados a día de hoy todavía ahí. Y los chicos realmente cuando los ponemos a hacer dinámicas, a enseñarles vídeos, se sorprende muchas veces de que les enseñemos mismamente las canciones que cantan ellos hoy en día y que realmente están hablando de un sometimiento de la mujer, pero que los cantan alegremente y no se dan cuenta de lo que están diciendo. Como tú decías, dentro de vuestras competencias, vuestro trabajo, también estáis detectando, me decías, muchos casos de sumisión química que os llego. Sí, desde hace unos años hay un boom de lo que se llama sumisión química, aunque no es nada nuevo, está ya inventado desde hace mucho tiempo. Y es verdad que hace unos años se empezó a oír, se hablaba de la burundanga, pero realmente desde el 2019 creo que fue que empezó el asunto de los pinchazos de las agujas en las discotecas es cuando ya ha experimentado el gran boom. El needle speaking que se llama, los pinchazos de agujas en las discotecas, supusieron que la sociedad sí se pusiera en alerta y tomara precauciones y protocolos de actuación por el riesgo sanitario que suponen. Y desde entonces es verdad que hemos tenido una gran avalancha. Vemos normalmente chicas, aunque también algún chico, casi todos los fines de semana acuden casos de sospecha de sumisión química, normalmente en el entorno de ocio, en discotecas, pero también dentro de la esfera más privada, pues en fiestas que se organizan en pisos, con conocidos, o en apartamentos, o donde sea. Y bueno, pues sorpresivamente muchos vienen diciendo, creo que me han echado algo, o alguien ha puesto alguna sustancia en mi copa, o lo que sea. Y es algo que aquí vemos, por desgracia, demasiada frecuencia. Eso te iba a preguntar, ¿cómo llegan? ¿Llegan solo? ¿Llegan acompañados? ¿Conscientes? Pues tenemos de todo. Tenemos la amplia variedad, desde el chico o la chica que llegan diciendo, creo que me han echado algo porque me encuentro mal, y eso no suele corresponder con las dos copas que me he tomado, no concuerda, pero no se ha producido ningún delito, simplemente vienen por miedo del riesgo que supone para su salud, y luego llegamos a ver el caso más extremo. Normalmente suele ser alguna chica que se levanta desorientada, en algún sitio desconocido, ropa mal puesta, por desgracia muchas veces víctimas de agresiones sexuales, y pues eso también lo recibimos. Quiero decir, de ahí todo rango, y rangos de edad, también como te he comentado, a partir de los 13 años ya empezamos a ver víctimas de sumisión química. Eso te quería preguntar, no quiero caer en generalidades, pero ¿podemos dibujar un perfil más o menos aproximado de cómo es la víctima, en torno de 13 años, 14? Pues hay, yo tampoco, o sea, a ver, la mayor parte de las víctimas es verdad que son gente joven, suelen andar en la horquilla de los 18 o 20 y poco años, ¿vale? Pero bueno, es verdad que en el entorno de ocio también participan los chicos jóvenes, que además muchas veces se están aproximando al consumo del alcohol, ya hay una realidad con la sumisión química, que la mayoría de las veces a lo que responde es a una vulnerabilidad que se ha producido voluntariamente. En el momento en el que yo bebo y pierdo un poco el control de lo que está ocurriendo, ya soy más susceptible de que alguien venga y aproveche esa situación. Bien simplemente por el estado que me produce el consumo del alcohol, o bien porque aprovechan para añadirme otra sustancia. Y también es verdad que muchas veces la gente pues toma muchos fármacos, incluso chicos jóvenes a día de hoy, los estudios dicen que consumen muchos psicofármacos y los tienen a la mano, y los mezclan con alcohol voluntario e involuntariamente. Cuando yo me quedo en una situación de vulnerabilidad, ese es el momento en que alguien puede aprovechar. Y vemos desde el que viene solo con el consumo de alcohol hasta el que realmente pues sí le han llegado a introducir cosas en la bebida o en la comida otras veces, pero mayormente en la bebida. Y eso te pregunto, ¿ocurre más o vienen con más cierta frecuencia ahora, digamos en los meses de verano, de descanso, de que tenemos más tiempo para el ocio que en invierno, o se mantiene constante todo el año? La afluencia es alta todo el año. O sea, en los últimos años hemos ido viendo que hay una escalada. Evidentemente la población de este área se triplica en verano, es un área de ocio, de ocio nocturno, y por tanto pues evidentemente en verano pues sabemos recibir más casos. Pero sorpresivamente durante el invierno no es que digamos es que hay un bajón o desaparecen, es que seguimos recibiendo prácticamente todos los fines de semana. O sea, es algo con mucha frecuencia. Pero claro, es verdad que Marbella, por así decirlo, es como la ciudad que nunca duerme, nunca descansa y siempre tiene ese entorno de ocio activo. Entonces, pues bueno, no notamos tanta, tanta diferencia a veces. Y aquí en el Hospital Costa del Sol habéis habilitado esta sala, esta consulta para recibir a personas que vienen, bueno, pues que después de haber sufrido una situación de maltrato, de mayor o menor gravedad, entiendo. Por aquí pasan todas las personas que vienen. Pues sí, esta es una sala especial que hemos habilitado para principalmente las mujeres que son víctimas de violencia de género y sus hijos o acompañantes. Es verdad que sabemos que son personas que vienen normalmente después de un estallido de violencia, en un momento muy vulnerable, el principal sentimiento que los embarga, aunque parezca mentira, suele ser la vergüenza. Para ellos estar expuestos en la sala de espera supone una doble victimización. Entonces necesitan tiempo para pensar, para reflexionar, con intimidad, con tranquilidad, sobre lo que ha ocurrido y con todas las actuaciones que tengamos que hacer con ellos y ellas. Y bueno, para eso hemos creado esta sala. Además es una sala que para nosotros ofrece más seguridad, porque de alguna manera tenemos la seguridad del hospital, está allá al lado. Es una sala que está vigilada, con puertas que están cerradas, con llaves, si así lo deseamos. Entonces es una sala segura e íntima, las dos cosas. Y quisiera preguntarte, Patricia, una vez que vienen aquí, la atendéis en ese primer contacto, la atendéis, le preguntáis, habláis con ellas, ¿qué protocolo se sigue después? Con las víctimas de violencia de género, te refieres. Pues realmente el protocolo es algo muy complejo, porque el abordaje de las víctimas de violencia de género es un abordaje muy multidisciplinar. Quiero decir, tú puedes atender las lesiones, pero la persona que está aquí viene con todas sus consecuencias, familiares, sociales. Igual hay niños de los que hacerse cargo, personas mayores que están a su cargo. Entonces, más allá de la atención a la lesión física que puede traer en el momento, o puede no traerla, porque podemos ver de las dos cosas. Se hace una atención a las lesiones, pero también se hace un abordaje biopsicosocial, que le decimos. Tú tienes que ver un poco la esfera de esa persona, su esfera social, cómo está, cómo es su nivel de seguridad a la hora de volver a la casa, cuál es la situación de su agresor en ese momento, si está detenido o no. Entonces, de alguna manera, es todo un entramado que se abre. Por un lado está la atención clínica, por otro el contacto con los servicios sociales, por otro el contacto con la policía. Ahora, actuamos todos un poco en conjunto e intentamos, además, que después haya una continuidad, que no se quede en una atención única en el hospital y se quede como algo que fue puntual, sino que luego se traslade, de alguna manera, a sus responsables de salud comunitaria, como puede ser su médico de cabecera, al trabajador social de su centro de salud, derivarlas también y ofrecerle los recursos que hay en la comunidad para ayudarlas. Y, bueno, todo eso tratamos de hacerlo aquí a la vez. Entonces, es una atención compleja, pero intentamos que sea lo más completa posible, así sean las tres de la madrugada, un sábado o un domingo. Por ese trabajo completo y continuado, como tú dices, precisamente, habéis seguido validando esos reconocimientos que a nivel de toda la comunidad se dan a los centros que especialmente están implicados en esa detección y la lucha contra la violencia y los malos tratos. El Hospital Costa del Sol tiene el privilegio de ser de los pioneros en establecer protocolos para la atención a la violencia de género desde hace ya muchos años. Nuestros protocolos se han ido actualizando y, bueno, finalmente han alcanzado ahora este reconocimiento que ha creado la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía en reconocer a los centros que muestran un especial compromiso con la atención a la violencia de género. Es una acreditación bastante compleja que, pues con mucho trabajo hemos logrado tener en el 2021 y revalidar ahora en el 2023 y que, bueno, que afecta a todas las áreas. Es decir, ellos tienen en cuenta no solo los protocolos de actuación sino también, por ejemplo, nuestras relaciones con la sociedad. Por ejemplo, este estudio en el que vamos a los institutos a dar charlas, las mesas locales de seguimiento a las que acudimos, todo el trabajo que se puede hacer de investigación. Se tiene en cuenta todo. Todo lo que se hace de forma global para atender a estas mujeres y por eso nos contamos esta acreditación. Pues enhorabuena por esta acreditación, Patricia. También porque, bueno, sabemos que hace poco que has cogido ese cargo de portavoz. Carmen Agüera se nos ha jubilado o se nos va a jubilar próximamente. Así que te quedas al frente de esta comisión tan necesaria, sobre todo. Pues sí, con orgullo. Es una difícil tarea. Hay muchísimo que hacer. La demanda cada vez va más porque, por suerte, aunque no lo creamos, la sociedad cada vez parece que las mujeres son menos tolerantes a la situación de violencia. Es verdad que seguimos viendo que los números aumentan, pero también cada vez vemos mujeres que en etapas más tempranas, por así decirlo, de ese sufrimiento que supone la violencia de género, vienen diciendo basta ya. y vienen a buscarnos como ayuda. El mensaje que tiene que quedar claro es que los sanitarios estamos aquí como parte del entramado que está para ayudarlas, que podemos ser el primer contacto, que estamos dispuestos a abrirles la puerta y a darles acceso a todos los medios con los que contamos. Entonces, el mensaje es estamos nosotros aquí también para ayudaros. Nosotros desde el hospital y vuestros médicos desde el centro de salud. Pues Patricia, por ese trabajo y por ese mensaje, gracias por ese trabajo que seguís haciendo que ojalá algún día no tuviera razón de ser porque precisamente todas estas situaciones desaparecieron. Pero en cualquier caso, muchas gracias Patricia. Muchas gracias a vosotros. Pues muchas gracias Lourdes por esta entrevista. Bueno, y a ella le deseamos toda la suerte del mundo que le vaya muy bien. Estamos ya en viernes, toca saber, bueno, pues la oferta cultural que tenemos. Vamos a hacerlo de la mano del Premier y saber los conciertos que vienen por delante. Juan, ¿cómo estamos? Bienvenido. Otra vez, muchas gracias por traerme a este maravilloso programa. Nosotros encantados. ¿Con quién vienes? Bueno, pues esta noche hay un grupo que se llama The Line Strikers, ¿vale? Llevan ocho meses sin volver por la sala. Antiguamente tiene un cantante belga, pero se quiso ir por el río Mississippi, Nueva Orleans a tocar y la banda se quedó sin cantante y ahora pues debutan con un cantante nuevo que todavía no lo hemos visto y es un grupo que hace en versiones en inglés desde Elvis Presley, Prince, Michael Jackson. Muy divertido y me han dicho que, bueno, que el cantante, que de hecho José lo conoce. Preséntanos a nuestro invitado. Él es José Gil de la banda que toca mañana de Yagú y es un amigo de la casa que desde que hemos abierto hace dos años y medio, pues bueno, ha tocado mucho con diferentes bandas y puedo decir aquí que es de los guitarristas y no de los mejores maravillosos, de los que más me gustan a mí y nos gustan, nos encanta. Bueno, y tú tienes buen gusto, hay que decir. Ahí está. ¿Qué tal? Bienvenido. Sí, gracias. ¿Cómo estamos? Genial. ¿Cómo llevas el verano? Bueno, ya sabes, los veranos son complicados, son duros, sobre todo por el calor, pero mucho trabajo. Pero en el buen sentido, ¿no? Mucho trabajo. Porque es época de mucho concierto. Sí, lo bueno es que yo, por suerte, tengo todo el año ocupado. O sea, yo tengo ya incluso conciertos para el año que viene. Yo trabajo bastante. Entonces, verano a mí me fastidia más porque hace más calor, pero no porque tenga más trabajo. Porque, de hecho, lo que nosotros buscamos es trabajar cada vez más, cada vez más, cada vez más y crecer, sobre todo crecer. Y has conseguido trabajar y vivir en Marbella, porque muchas veces no es tan fácil. Sí, a veces complicado, sobre todo por el tema cultural, ¿no? El tema de la música en Marbella está muy complicado. De hecho, yo toco muy poco en Marbella. Cuando toco, toco con Juan, en Premier, y no suelo tocar en Marbella y casi te diría ni en Málaga. O sea, suelo tocar siempre fuera. Entonces, en Marbella está más complicado. Si no fuera, por ejemplo, por Juan, yo creo que es la única sala así que realmente tiene una oferta atractiva, ¿no? En cuanto a ese tipo de música. Y Málaga el Z, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí. No, también hay varias salas en Málaga, o sea, aparte Z lleva otras salas, ¿no? Pero, concretamente, en Marbella está más complicado. Está más complicado. Hay un estilo muy arraigado aquí, que si flamenquito trae, que está todo muy bien, pero el tema un poco más alternativo, rock, tal, está como un poco olvidado. Y sí, es verdad que en Marbella hay muchas grandes bandas, mucho musicazo, hay mucha gente, mucha oferta y mucha demanda. Oferta no, hay mucha demanda. ¿Qué nos vas a tocar el sábado? Pues nosotros lo que hacemos es básicamente rock internacional. Es decir, el concepto de Déjà Vu surgió para rendir un homenaje a la música de los 80, 90, 70, las grandes bandas míticas, ¿no? Bon Jovi, Europe, Queen, bla, bla. y eso es lo que hacemos nosotros. O sea, el tema es que la gente, que el público haga un viaje, haga un viaje a cuando eran jóvenes, a cuando escuchan alguna balada que tocamos, pues le venga a la cabeza en aquellos momentos, ya te digo, en los 90, un público de cierta edad, ¿no? Aunque también es verdad que hay mucha gente joven que le encanta. Y se puede enganchar también. Que le encanta, Pero sí buscamos la fibra esa, ¿no? Transmitir ese tipo de historias y que la gente que esté, por ejemplo, en este caso, Sábado en Premiere, esté disfrutando con la banda, pero tampoco te va a hacer un esfuerzo muy sesudo, decir, guau, que estarán tocando, bueno, estamos aquí, guau, tal. Es decir, que sean temas rápidos. Sí. Que le gusta a todo el mundo. Exactamente, aunque no conozca exactamente ese tipo de música, diga, joder, pues esto sí lo conozco, ojo, pues este también, pues este me suena, pues tal. ¿Quién es? No sé, no sé qué tema es, pero lo sé. Pero lo he oído. Sé que lo conozco, más o menos ese es el tema. Sí, los de cierta edad, pues lo vamos a reconocer, nos va a traer muchísimos recuerdos. O sea, nosotros venimos muy del rock, entonces igualmente en el show son los de batería, son los de guitarra, es un show muy rock, muy rockero, de mi ochentero, la verdad que sí. Juan, ¿cuándo empezaste a confiar en este grupo? Pues... Desde que... Mañana, ¿no? Vamos a ver, lo de mañana es una nueva, una nueva formación, pero desde que retomé hace dos años y medio, pues creo que de los primeros que se puso en contacto conmigo fue José. De hecho lo hablamos hace mucho, cuando tenía el tributo, lo hablamos hace un mogollón antes de que volviera a abrir, ¿me acuerdo? Yo tenía un tributo a Bon Jovi y hablamos de traerlo, de traerlo, por circunstancias nos separamos, se fue al garete un poco y hablé con él y vinimos con el dúo. Vinieron con Déjà Vu, con el dúo y después el tributo a Bon Jovi también he venido... He venido un par de veces, unas cuantas veces. Sí, y ahora realmente, bueno, la historia es muy larga, se acabó lo que es el tributo y son los mismos integrantes que estaban conmigo trabajando en el tributo y decidimos montar lo de Déjà Vu que tenía como dúo pero formato trío. Es decir, añadimos la batería que no estaba y eso es verdad que le da un toque muy potente a la actuación. Sí, ha cambiado mucho. Sí, porque no es lo mismo ahí con unas pistitas de atrás que, bueno, que suena bien y que no está mal, ahí con toda la potencia y la energía de una batería. Entonces, el cambio es abismal. Y, bueno, pasa bien. Bueno, pero vamos que cuando estabas tú solo con David, él cantando, bueno, estaba con otro cantante con David, tomaba la guitarra y saciaba un solo, ¿sabes? Sí, eso siempre. Que yo al otro día diciendo, ¿dónde has sacado...? Eso es Marca de la Casa. Sí. Lo he sacado esta bestia con la guitarra y subía dos vídeos, se toca la canción del padrino que siempre la tiene que tocar mi hermana, o sea, que la han cargado la barra. Se pone a poner copas y cuando era del padrino pues ya, ella paraba, ella paraba. Y se ha quedado, empezó como una medio coña del padrino, vamos a tocar esto y se ha quedado que a la gente le encanta, entonces se ha quedado como un clásico ya, empezaba a tocar y tal, pero sí es verdad, yo cuando toco, o sea, me subo y no sé lo que estoy haciendo, o sea, yo me dejo llevar y a lo que surja, es decir, te dejas llevar y es un show vivo, nunca hay un... si lo disfrutas. Claro. ¿Dónde habéis tocado este año? Pues que sé, desde Coruña hasta Gibraltar, yo que sé, toda España. Mucho por Extremadura este año, que no vivamos mucho, pero hemos estado mucho por la zona Extremadura, como te digo, Galicia, Andalucía por todos lados, me sale muchas veces el mapita del Google este que sale... Es engañoso, ¿no? Bueno, me sale yo en un puntito, digo, de estos sitios hemos estado. La verdad es que un montón, un montón. Este año hemos tenido mucho trabajo. ¿Cuál ha sido para vosotros el más importante, el que os ha hecho más ilusión? Hombre, a mí particularmente cuando toqué en el Carpena, en unos cuartos de final de la CB, ahí en los descansos fueron una pasada, 12.000 personas y estuvo muy bien. Pero ilusión todo, la verdad es que hemos llegado a tocar algún concierto que había una persona, bueno, eran dos que le había tocado además las entradas en un concurso. Qué barbaridad. Pero esas dos personas merecen que tú toques para ellos. O sea, obviamente quiero que haya miles de personas, pero si hay dos, esas dos personas han venido a verte. Igualmente, o sea, yo toco igual haya dos, haya 15, haya 30, haya mil, estuvimos hace poco en la línea, no sé, pues ya ver, yo qué sé, 4.000 personas allí, no sé cuántas. Claro, el feedback es mucho más potente, pero me da igual, o sea, la gente se merece lo mismo, y yo lo que quiero es mostrar, la música es un sentimiento y sin el público yo puedo estar tocando, puedo estar haciendo lo que quiera, pero si no hay público no tiene sentido lo que estamos haciendo. Entonces, con que haya una persona solamente, a mí merece la pena. Pues vamos a poder disfrutar de este concierto este sábado, ¿a qué hora? 11 y media apertura y empezarán a tocar sobre las 12. A las 12. Bueno, tenemos el viernes, el sábado, ¿qué más por delante? Pues la semana que viene tenemos el viernes doble actuación, Dark Souls, que es una banda de Fuenjirola, de música también así, rollo 80, 90 rockero, que canta la chica, yo creo que tú los conoces. Posiblemente. La Noelia, y la verdad que vienen cada seis meses y nos encantan. Y después vendrá, que vendrá también la semana que viene conmigo, el DJ que es Matt Correa, que es un amigo aquí en la casa, no sé si tú lo... Sí, sí, lo llegas a conocer, claro que sí. Técnico de sonido. Exactamente, técnico de sonido, ahí lo tengo ahora mismo montándome luces, y echar un ratito bueno a partir de las 3 de la mañana hasta las 7 con él, vamos. Aparte que, aparte dicho que el productor también pone sus propios temas, y tiene bastantes seguidores. Pues está muy bien, está genial. Muy bien, fenomenal. Y después volvemos el 6, nosotros, por cierto. ¿Y después? El 6 volvemos también. El 6 volvemos. ¿El mes de agosto ha sido bueno? Sí, la verdad es que ha sido bastante bueno, a pesar que hay muchos eventos, ¿vale? Y la gente de Marbella pues se dispersa, porque es normal, porque suficiente tenemos con el invierno, el otoño y la primavera, para ahora que hay posibilidades de poder moverse, y sí que es verdad que había una simbiosis con gente de fuera, que tampoco es que estemos en la zona de mucho paso, pero... No, es centro, lo que pasa que sí que es verdad que... Pero el que va a premier es porque sabe que hay algo y... Sí, va directo. Mucha gente ya va. Mucha gente, pero gente de fuera pues porque alguien se lo ha comentado. Sí, no va de paso. No va de paso. Y la verdad que ha estado bastante bien, vamos, estamos muy contentos con cómo ha funcionado. También es verdad que hay una regularidad de banda, hay una publicidad, el que va buscando música en vivo ya te metes en Google, música en vivo en Marbella, pues te sale toda la relación y todas las cosas y es un trabajo ahí de atrás. de pico y para. Es difícil tener una programación estable, continua y además competir. Como dices, bueno, el público es diferente, el público es diverso, puede ir a una cosa, a otra o a las dos, pero es cierto que aquí hemos tenido muchos festivales, muchos conciertos, mucho de todo. Claro, este fin de semana tenemos en el Oasis el Road, que yo no lo conozco, pero la gente, de música electrónica, dicen que es uno de los más punteros a nivel nacional y se celebra aquí en Marbella. Tenemos el Starlight, mucho Chiringuito también haciendo música en directo. Hemos tenido el Festival Jarana de flamenco. Totalmente, el Canela Party también lo tenemos aquí en, creo que en Torremolino, en Benalmádena. O sea, que está muy bien que hay una diversidad cultural y que la gente pueda elegir o incluso lo que hacen muchas veces es compaginar, o sea, salen de marcha, te van a un lado a otro lado. y luego cierras en otro lugar. Claro, nadie va a estar en un sitio cuatro o cinco horas. Eso es muy extraño, no lo aguantas. Hay algunos que lo aguantan, no es lo natural. Bueno, pues mucha suerte. Gracias. Ya este año, dices, ha ido bien, lleváis, me has dicho, dos años, ¿no? Con esta nueva formación. Con esta formación llevábamos dos meses. Dos meses. Dos meses. Dos meses es poquito, pero bueno, de momento... Sí, pero bueno, trabajando juntos llevamos ya bastante tiempo. Bueno, pues suerte, que tengáis muchos conciertos y que vaya muy bien. Seguro. Gracias. Juan, ¿volvemos a hablar? Nada, nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene, gracias. Nos vamos a marchar nosotros unos minutitos a publicidad, nada, una pausa breve y volvemos enseguida. ¡Gracias!